¡Los mejores de Tepocla! Vámonos a la licenciado de la Lola Bonita, soy que tenemos una primicia para bailar con todos ustedes. Vámonos a bailar las campanitas solideras, sí señor. ¡Vámonos a la bonito! De lo presenta publicidad de Stantony. ¡Publicidad de Romero! ¡Los mejores de Tepocla! ¡Sup, su, papá! ¡Qué chévere, qué chévere, qué chévere! ¡Cumpia! ¡Cumpia! ¡Suscríbete a los campanitas solideras! ¡Vámonos a la chívena! ¡A medio peto! ¡Puro guabeceo! ¡Puro guabeceo! ¡Aquí vos! ¡Vámonos a la cumbia! ¡Vámonos a la cumbia! ¡Tuele, duele, 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 duele! ¡Las campanitas solideras! ¡Tema Nuevo Disco No! ¡Publicidad de Stantony! ¡La gente de Teletriz y la Veracruz! ¡Vámonos a bailar! Todos mis carnales, todos mis carnales, todos mis carnales con las manos en el aire Todos mis carnales con las manos en el aire Cumbia, campanitas solideras, para la gente de Carlando Osorio Para mi canal el Manuel Romero, Víctor Manuel Romero, Ismael Romero Oye las campanitas solideras Puro función Como dice mi compadre, las lavanderas, bien el pasito Sobre, 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 sobre Viene, coca, coca, coca Un poco chaguau, un poco chaguau Viene, 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 para toda la bandera Solidera cumbia, pera, que lo baila, que lo goza Publicidad de Santoni, en la pista se destroza Vamos, 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 vamos Cumbia La telepublicidad de Romero Quiebrada, quiebrada Cumbia, cumbia De nuevo discos nuevos Las campanitas solideras Andale mi mocho La regua, la regua Escúchalo Escúchalo Publicidad de Santoni Viene, cachito, bonito, licenciado Baila, bale, 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 goza, goza y bale Cumbia, 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 cumbia Las campanitas solideras Ahora con sonido la chiva Chévere, 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 ya se va